...concursantes, con estos marcadores llega ya última llamada y hoy el tema... ...arte, concretamente Reyes Españoles a caballo. Queremos contemplar los retratos secuestres de seis Reyes Españoles... ...que se conservan en el Museo del Prado, para que ustedes nos digan... ...el nombre de los grandes pintores que lo realizaron. Y los artistas son... ...Velázquez, Tiziano, Rubens, Luca Giordano, Jean Rank y Goya. Sí, vamos al Prado. Atención, Sebastián. Llega la primera pista. Sin ser contemporáneo de Felipe II, lo pintó a caballo por encargo. ¿El autor? ¿Puede ser Rubens? Es Rubens, correcto. Rubens tuvo a Felipe IV como su principal cliente... ...encomendándole decenas de obras para decorar sus palacios... ...y probablemente este retrato de su abuelo Felipe II estuviera entre ellas. Rubens, muy bien, Sebastián. Alejandro, que tiene 320. Vamos a ver qué ocurre. Venga, especialista en turismo, aragonés... ...observe la pista. Siempre retrató fielmente a Carlos II, incluso a caballo. Carlos II, incluso a caballo. ¿Autor? Jean Rank. No es correcto. Ay, que no es Jean Rank. Ha perdido 100 puntitos. Alejandro, hay bote. Y Jesús, que ahora está tercero. Atención, tiene la posibilidad de ganar 100 puntos más. Vamos con la pista. Quiso dar una apacible imagen de Carlos IV en esta pintura ecuestre. ¿Quién es el autor, Jesús? Goya. Correcto. Destinada seguramente a decorar a alguna de las salas nobles del Palacio Real... ...Goya retrató a Carlos IV montado a caballo con actitud serena y vestido con sus mejores galas. Muy bien, sí. Es un cuadro de Goya. Está en el Prado y gana 100 puntitos Jesús, que suben al marcador. Se lleva el bote. Seguimos. Segunda ronda, Sebastián. Atento, atento. Trabajó como pintor en la corte de Felipe V de España. ¿Luca Giordano? No es correcto. No, no se trata de Luca Giordano. Ha fallado Sebastián. Ha perdido 100 puntitos. Hay bote. Atención, Alejandro, que puede ganar esos 100 puntos. A ver, a ver. Observe bien la pista, el cuadro. Pintó a Carlos I cabalgando en el campo de batalla de Mühlberg. Tiziano. Correcto, eso sí. Probablemente esta pintura de Tiziano sea la más conocida y admirada de Carlos I, ataviado como un guerrero tras vencer en la batalla de Mühlberg a los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda en Alemania. Muy bien, ahora teníamos a Tiziano. Bien, Alejandro, gana 100 puntitos. Suben a su marcador. Y atención, Jesús. Vamos con el último cuadro hoy. Incluyó a Felipe IV entre sus obras maestras tanto a pie como a caballo. Y el autor de esta obra es Velázquez. Pues sí, me han tocado los de casa, los cercanos. Primero Goya y ahora Velázquez. Correcto. Al ser pintor de cámara de Felipe IV, Velázquez no solo le hizo aparecer de soslayo en Las Meninas, sino que también lo retrató en numerosas ocasiones, como en esta famosa pintura ecuestre que podemos admirar en el extraordinario tesoro que es el Museo del Prado. Efectivamente, ir al Prado y contemplar estos cuadros. Los de Velázquez, los de Rubens, los de... Atención. Cuadro de Carlos II. Sí. Autor Luca Giordano. Decíamos que retrató fielmente a Carlos II. Este prolífico artista italiano fue quien representó la imagen oficial de Carlos II en los últimos años de su reinado sin esconder en sus pinturas ninguno de sus defectos físicos. Y tenía algunos, ¿eh? Y ahora vemos la obra. Aquí el rey Felipe V. Y quien trabajó como pintor en la corte de Felipe V fue Jean Ranck. Nacido en Francia, este retratista de estilo rococó consiguió llegar a ser pintor de cámara de este rey realizando numerosas obras donde aparece el monarca y también su familia. Gracias. Hasta aquí última llamada. Marcadores. Hay empate pero Sebastián lleva mucho más acumulado. 45 programas. Parte por el todo.